Bueno, y estamos con una de las ganadoras de las becas aquí en vivo en nuestros estudios, Raúl. Exactamente, Roberto, la ganadora argentina, porque de las tres becas que se entregaron, las otras dos correspondieron a un brasileño y a un peruano. Pero la beca argentina le tocó a Cecilia María Minaberri, y más que le tocó, se la ganó. Bienvenida, Cecilia. Ella es abogada y presentó un trabajo sobre el fracaso de la fórmula de los tratados de inversión bilaterales más CIADI antes de la crisis del 2001. Un tema, por cierto, importante y de revisión en estos días, de esta beca que, como decía recién Jorge Arguello, está pensada para promover la formación de jóvenes líderes de América del Sur. Bueno, decíamos, la beca, esta segunda edición de la beca, ¿qué significa para un profesional joven, en tu caso, abogada, esta posibilidad de participar, más allá de ser galardonada? No, me pareció una posibilidad muy interesante para estimular a los jóvenes, sobre todo apuntaba a los jóvenes que estén en la función pública, en organismos públicos, y que tengan una cierta antigüedad y que hayan tenido una cierta formación y un cierto interés en algunos temas que se planteaban ahí en la postulación de la beca. Y me pareció una posibilidad única, digamos, de las pocas que hay a veces, para estimular a los jóvenes en la función pública y que puedan participar, digamos. ¿Cómo notás que está repercutiendo dentro, justamente, de este plano donde te mueves vos, es decir, jóvenes participando en el sector público, esta posibilidad, este aliento que significa para estudiar, para investigar? Sí, porque es la segunda edición esta, ¿no? Sí, es la segunda edición. Sí, hay muchas posibilidades dentro de la función pública para la capacitación de los jóvenes, facilidades, y creo que hay mucho interés en los jóvenes, en no solo terminar la carrera, sino seguir estudiando, seguir participando en la universidad, aun cuando terminan, como profesores. Hay mucho interés dentro de la función pública.